Muchos problemas Bueno, Warren y yo llevamos mucho tiempo intentando tener un hijo He leído que la onagra es buena para la fertilidad ¡Connor! ¡Encuentras a vos! Lo siento, no es un... ¡Prudence! ¿Estás bien, amor mío? Estaré bien, gracias a Connor Gracias, Connor Una vez más Ok Ahora vamos con pata de palo Que hemos recogido ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Tengo 40.000, pero es que... el arma que más uso sigue siendo la misma vale ¿tienes más cosas? pues vamos a verlas me has traído buenas mercancías supongo que te mereces otra carta ¿qué me has traído esta vez? a ver, a ver un verdadero botín ¿qué me hacen? te has ganado otra de las cartas ¿está claro? volveré a por las demás vale ¿qué te pasa con la pierna? ¿qué me hace? me hace ¿qué me hace? Gracias. Ah. Vale. Ah, claro. En el mapa naval. Es que yo no he pillado el barco todavía. Todo eso estará señalado en plan con sus cositas y tal. En zonas que es que no he ido. Directamente. Ya está hecho. ¿Johnson ha muerto? No. Se retiró cuando destruimos el té. Solo para ingeniar otro plan, sin duda. Deberías haberlo matado. No era necesario. El tiempo te dará, o no, la razón. ¿Cannentocon? ¿Por qué estás aquí? ¿Es que ha pasado algo? William Johnson ha vuelto con el dinero necesario para comprar nuestra tierra. Ahora, ahora está reunido con los ancianos. Les supliqué que resistieran, pero me temo que va a salirse con la suya a menos que intervengas. ¿Cómo es posible? ¡Destruimos todo el té! Los templarios tienen muchos recursos. Deberías haber hecho lo que te dije. ¿Qué? Por favor, tienes que detenerlo. Desde luego. ¿Sabes dónde están reunidos? Vale. Tiena que ya tienen reunion. Cuando te levanta la voy a lograr el tiempo, sin甘 nombrado para mejorar nuestra tierra. Ya. Vostenita de la tierra. Thé, la tierra. Porque lo ejecuta meugen con muchas más y con ellas en suya. Ya. H Gastible. ¡Aquí estoy! 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 ¡Ah! 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 ¡Aquí estoy! ¡Ah! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Aquí estoy! 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 Vale Ay Mierda Y por eso antes de saltar Tienes que saber donde saltas Tienes que saber Tienes que saber William Johnson ha muerto Y con él, la trama templaria Para robar las tierras de mi pueblo Pero al acabar con su amenaza He descubierto otra En su cuerpo había una carta Dirigida a John Pitcairn Con la orden de encontrar y destruir armas Y suministros de los patriotas Si lo consiguen, los colonos No podrán mantener la resistencia Y los templarios se harán con el control Mientras Pitcairn viva, el peligro continúa Debo encontrarlo Deben morir Creía que me aportaría claridad O daría sentido a mis acciones Pero lo único que siento es Remordimiento Tenlo presente Tales sacrificios No deben tomarse a la ligera Debía hacerlo No solo por mi gente Sino por los que habrían sufrido Por su culpa Es un principio Pero para eliminar la influencia templaria Deberás encargarte de todos ellos Incluso de tu padre Lo sé